Mira chicos, ¿veis todas las habas esas que le puse en el germinado? Vale, pues las tiran todas Las tiran, son muy gordas para tenerlas, para comérselas ellos a lo mejor Y mientras que las pelan y no las pelan Hoy, hombre, ahora Vale, mientras las pelan y no las pelan, mirad, está dominadito Así que el consejo que nos da el amigo Sergio Ese va a ser el que voy a seguir yo Y el que recomendaría ¿Vale? Que es triturar el germinado y mezclarlo con pasta seca ¿De acuerdo chicos? Este es un vídeo así muy cortito, muy cortito Ha sido para decir solo esto ¿De acuerdo? ¿De qué necesita? También se recuerda Y el que me ha llevado a hacer ¿Qué quieres decir? ¿De acuerdo? De acuerdo ¡Eso es, voy a leír! Gracias por ver el video.